Música Terminé al fin mi pieza Ya empiezo la mañana esperanciando Pero la empiezo bien Porque si tengo la pieza ordenada Es como que tengo la mente en paz En realidad mi casa en general Pero el resto de la casa está ordenada Nada, ver la cama tendidita Todo, es como que estoy bien Y ahora me voy a dar una ducha Y voy a probar estas cápsulas De la marca Elvib de L'Oreal A ver si las voy a mostrar bien Son unas nuevas que lanzaron ahora hace re poquitito Traen tres capsulitas Acá adentro Vamos a sacar una Ay, no puedo Son así Son para el cabello dañado El mío está decolorado Bueno, ya me quedó decolorada Como esta parte nada más Porque acá ya tengo mi color natural Pero entra en cabello dañado No sé, maltratado Y qué más dice esto A ver Dice que es una fórmula concentrada Con cicatrices eramidas Que va a reparar el cabello dañado Y que esta reparación capilar Es como Si estuvieras una hora Con un tratamiento de peluquería Por así decirlo Que es para dejar el cabello suave Sedoso Y brillante Miren, son estas De la línea Reparación total 5 Saben que no soy de probar muchas cosas Para el pelo Pero bueno, vamos a ver Qué tal funciona esto Pero antes de irme a bañar Voy a hacer la comida Voy a hacer una tarta De espinaca y ricota Acá tengo la espinaca ya Que se está haciendo Ahora les voy a mostrar Les voy a mostrar Cómo la hago Súper fácil La verdad Si no me la complico mucho Acá Yo compro la espinaca Que viene en bolsita Compro La de la marca del súper Que es más económica Porque me estuvo pasando Últimamente Que yo compraba La espinaca En la verdulería Y me venía Horrible Llena de bichos Después parecía Como que Era una hoja arrancada Del árbol Realmente Era como muy dura Muy tosca O sea No era No era una buena espinaca Me estaba viniendo Muy fea Venían todas las hojas comidas Perdía muchísimo tiempo Lavándola Y qué sé yo Entonces bueno Empecé a comprar Las bolsas Que vienen del súper grande Que ya están congeladas Yo las saco Las pongo acá No las hierbo Las pongo directamente acá Con un poquitito de agua Para que se vayan Ablandando Porque Vienen como En bolitas Yo acá puse No sé Un par Y cada una de esas bolsas Me alcanza La grande Me alcanza para Tres comidas Y la más chica Digamos La mediana Me alcanza para dos Así que bueno Rinde bastante bien Y miren mi técnica Para sacarle bien El agua Agarro un pizapapa Aprieto Y no se pica Y se sale Toda el agua Ahora voy a picar Una cebolla Dejo por ahí Al costadito Que se vaya Enfriando un poco La espinaca Mientras se hace Ahí la cebolla Yo uso esta ricota De la serenísima La garcía También he probado La que viene Creo que es de la marca Tregar Que viene como En un potecito Pero esta me gusta Un poco más No la pongo toda Pongo la mitad Más o menos Con este mismo relleno Otra cosa que pueden hacer En vez de hacer tarta Son canelones Tienen que hacer Los caneloncitos Y después bueno Lo rellenan Con esto mismo Vamos a condimentar esto Le pongo sal La nuez moscada Le pongo un poquito Un poco de pimienta También Le agregamos ahora Dos huevitos Salió bastante grandecita Hoy Yo meto 10 minutos Más o menos En el horno Y después Le pongo el queso Por arriba Espero que se haga Un poquito El huevo Y eso Y ahora si Mientras espero Que esto se haga Voy a lavar esto Rapidito Y me voy a bañar Ya me saqué Los aritos Me saqué Cadenita Todo Bueno ahora si Soy un ser limpito El que no está Tan limpito Es mi espejo Pero bueno No lo miran Después lo voy a limpiar bien Les cuento Ya me saqué el pelo Está así Lacio Porque bueno Mi pelo es así Solamente está secado Con secador Y lo primero que les puedo decir A simple vista Del tema de las ampollitas Estas las cápsulas Es que dejan el pelo Así como muy suavecito Al tacto Y se ve bastante brilloso El pelo La verdad que Bueno Es el primer uso Digamos Pero es lo primero Que les puedo decir A simple vista Pelo suavecito Recién terminé Un directo De Twitch Y ahora Vamos a ir hasta el super A comprar Un par de cosas Que nos faltan Así que Estuvimos hablando hoy De precios Del super Y demás Así que nada Les voy a chumbear Ahí Que vamos a andar comprando Ahí lo tenemos Está el chicho Chicho Pero aunque les dije Que les iba a mostrar El tema de las ofertas Bueno Yo uso Este Campu Ah no Este es el Este uso Este Está la segunda Unidad Al 70% O sea Llevas dos Y pagarías cada una 2.49 Tengo todavía Así que ahora No me voy a llevar Pero generalmente Cuando vengo Busco que esté así En oferta Al 70% Y acá Es que tenés que llevar Dos shampoo Y dos crema enjuague O sea No te podés llevar Un shampoo Y una crema enjuague De la misma línea Tenés que llevarte Dos productos iguales Dos Shampoo Y después Dos crema enjuague Si no Si llevas una y una Te lo cobran como O sea No cumple la promoción Eso es lo único Que no me gusta Esa es mi favorita Para hacer las tartas Me encanta La hojaldrada Estamos llevando Para la picada Que vamos a hacer hoy Que hay en el piso Chocolate parece Quiero ver si hay No sé Si se dice Kale O No me compara Que se decía No me sale Que me lo recomendaron Para que me compre Para hacer tipo chips Kale Kale Se le dice Kale Pero no No hay ¿Qué es esto? No Miren estas zanahorias Bebé Nunca había visto Me encanta Qué linda Esto me gusta 80% de descuento En la segunda unidad De esto Que es amor Para mí Yo amo estas cositas Además si traen cosas De los Simpsons Para mi amiga Martina Que debe estar mirando Este vlog Mirá amiga Te mando uno Por correo Miren la vez Pasada probamos Estos que son Yokis de espinaca ¿No saben lo bueno? Son una bomba Oh no amor Una bomba mal Una bomba mal Y la otra vuelta Vinimos y no había más Y ahora encontramos Porque nos llevamos dos Ay me estaba olvidando Les quería mostrar Que el otro día Por historias En Instagram Y les mostré Que me había comprado Uno de estos Para probar No 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 Tremendo esto Lo rico De esta marca Está este Y después está Este otro Que Ah este no tiene nada A ver Para Ay se me cayó Este es así Clásico Este viene con frutilla No no Esto es tremendo Recomendadísimo Para que lo prueben Esto quiero Esto es mi perdición En la vida Yo voy a morir Ahogada En un día Tipo Si me preguntan Una manera de morir Quiero morir ahogada Con romita Esta también Las panas Y los tiburones Tipo Esta línea Es mi línea Me voy a llevar Me voy a llevar Uno de estos Porque voy a hacer Yogur griego Casero Que mi amiga Martina Me pasó la receta Necesito uno de estos Para los que les gusta La cervecita Dedicado para ustedes A mi no me gusta la cerveza 25% Descuento en la corona Esta no fue compra del mes Simplemente fuimos a comprar Cosas que se estuvieron terminando Tipo reposición De cosas Como por ejemplo Choclo Que siempre usamos Para no sé Tartas Ensaladas El choclo Siempre 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 Lo estamos usando Después perejil Que yo lo uso para todo Mientras les voy mostrando Voy guardando Lo que tengo acá A la mano Bueno vieron que les mostramos Esto Que eran los Los gnocchis Están buenísimos O sea que Ya los habíamos probado La vez pasada Y nos encantaron Son riquísimos Te los recomiendo Un montón a estos Bueno después Yogurcito Me traje este Me traje este Que les comenté Que es para hacer El yogurt griego Casero Después Mis amados Fruit Loops Que siempre que voy al súper Me traigo una bolsa Porque son de mis cereales Favoritos Bueno después sal Trajimos pancito Para la picada Que vamos a hacer ahora Rebozador Para mis Milanesas de berenjena Y cualquier milanesa Que se me ocurra hacer Trajimos Queso Dumbo Trajimos Otro Que es Queso Tivo Trajimos Este Queso por salud De la marca Tregar Que nunca lo probé Traje Ricota Que yo suelo hacer Muchas cosas Con ricota Hago malfatis De ricota Hago tartas De ricota Con espina De diferentes cosas Trajimos salamincito Para la picada De ahora también Una tapa Para la tarta Que les dije Que yo soy fanática De la de hojaldre La otra mucho Como que no me gusta Y la vez pasada Que vino mi amiga Martín A visitarme Me volvió A dar ganas De comer Estas Galletas de arroz Que yo hace mil años Que no comía Y ella trajo Y como que me devolvió Las ganas De comer estas galletas Así que a veces Como Así que compramos dos Después de que ordene esto Me tengo que poner A hacer otras cosas Que en realidad Las tendré que haber hecho Ya a la mañana Pero nada Me puse a hacer Otras cosas Que tenía pendientes Y no lo hice Así que me quedo Para hacer ahora Es Agarrar mi agenda Mi cuaderno Donde yo planeo El contenido Que voy a subir En todas las plataformas En las cuales Estoy Acá en YouTube En Instagram Y en Twitch Así que Ah bueno Y en TikTok también Que no suelo subir Yo muchos TikTok Pero El fin de semana Si me voy a poner A grabar Así que Voy a anotar ahí Lo que tengo planeado Hacer Obvio que me vine a la cama Yo cuando planeo Contenido Lo hago Desde la cama O desde el sillón Porque como Generalmente lo hago A la mañana Yo siempre estoy Como muy pancha A la mañana A la mañana es como Este amarillito Lo estoy usando Más para contenido De Reels Exclusivamente Para Reels Y también lo voy a empezar A usar para TikTok Y este lo uso Para cosas en general Anotar productos Que quiero comprar Para reseñas Acá anoto los blogs Bueno acá anoto Un montón de cosas Es como que No sé Es el cuaderno Multifunción Y además Lo tengo hace un montonazo Este dibujito Lo hice yo Le hice un arte Voila Estamos preparando La picada Yo corté El jamoncito así El quesito Esto lo corté yo Ahí Clau está cortando más Estos son Los grisines Que hice hoy Por Twitch Que los iba a grabar Y me re olvidé Pero bueno En otro blog Si tienes los grabos Son re fáciles de hacer Y después hice esto Que es una Mayonesa Se me van De la cabeza La palabra mayonesa Es una mayonesa De zanahoria Para comer Con los grisines Y bueno Además también Estoy por preparar Una pizza No Está caliente Estas dos son tuyas Estos son tuyas Estos hablando Flash ¡Ajá!